¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Ya sé! Voy a ver a mi amigo el cachetón ¡Era el solterón maduro! ¡Ven tan solito! ¡Me voy a ver! Que a mí solito ese me aproveche ¿Qué es el cachetón de la vaca? No sé qué digo Ahí no se va Quizás de ese cachetón abajo Están buenotas a la ñaña Están buenotas a la ñaña Están buenotas a la ñaña Están buenotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cachetón! ¡Mira! Allá están ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Mira! Están llamando ¡Vamos por la orilla! ¡Vamos! 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 ¡No me meto, mi niña! Vos no le dices nada que después no te pagas vos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y a vueltas, niño ñaño! ¡Ese molestoso! ¡Soy el sol me voy! ¡No, niña, espérate, espérate! ¡Para ver qué nos dice! ¡Ah! ¡Pero ya sé lo que le voy a hacer! ¡Si es que es molestoso! ¡Vuelta está molestando! ¿Y qué le vas a hacer, ñaña? ¡Ya vas a ver, ñaña! ¡Vos aprende! ¡Están lindas! ¡Míratela al mariposo y ya te acompaño! ¡Está después! ¡Ya, cachetosa! ¡Te digo, sol! ¡Van a entrar por ahí, para allá! ¡Hola, niña guapa! ¡Hola, guapa! ¡Niña, miren el tremendo sol para meternos en el río! Ay sí, tienes razón, está caliente el sol para bañanza Ya, pues entonces metámonos al río Ya, pues voy a cambiarme, espérame aquí, ¿ya? Ya, ya Ya, ya vengo Por fin me cayó una en tanto tiempo Sí está caendo en mi plan Pero ya va a ver lo que le voy a hacer Por estar de vacilón conmigo, ¿qué piensas? ¿Que uno es fácil o qué? Ay mi amor, como que me dio hambre Ya, ya, voy a verte algo de comer Regreso, regresa Ya, vuelves pronto mi amor Listo, ya estoy lista Ahora metámonos al río Ya, niña, siga, siga, siga Guau, me resultó pasar en esa taladita Ahora sí Pero amigo, al agua se mete sin ropa Ya, niña, ya, ya voy Ya, ya, ya voy Ya voy, niña, ya voy Ya, niña, ya estoy aquí ¿Y sabes nadar? Sí, claro, si yo soy buceador, todo Soy descartista, todo Ahora sí, saca mi pescado del agua Ya, niña, va a ver ¿Qué pasó, niña, ya está ropa? Mueve el camión, te cuento, vamos. Yaya, espérame, espérame. Mueve, ñaya, mueve. ¿Qué pasó, ñaya? ¿Y para qué llevas esta ropa? Yo te dije lo que le iba a hacer, le dije pelado a ese codón. Ahora para ver con qué ropa se va, vamos, mueve. Yaya, espérame, espérame. ¿Y ahora dónde se fue? ¿Y ahora? Aquí es el pescado. Niña, bandido. Ven, ven, ven. ¿Y ahora, cachitón? ¿Qué haces ahí? Ya voy, ya voy. Oye, despelado. No sé, oye, pásame mi ropa, estoy en pelotitas. ¿Dónde está la ropa? Ahí, ahí sí te dejé, pásame, pásame. Oye, no hay la ropa, cachitón, ¿entiendes? No hay la ropa. Ahí dejé. No hay, no hay, no hay. Oye, bandido, esta pelada me hizo la jugada hoy. Ya ves, cachitón, yo te dije meter algo en lengua para que no te haga huevadas. ¿Y ahora cómo sale? ¡Sale! Anda, consigue mi ropa, estoy en pelotas, no puedo. ¿Y ahora? Yo no. Consigue mi ropa. Voy a ver si hay algo de ropa para que te pongas. Ya ves, ya ves. Venga, consigue mi ropa rápido. Ya ves, ya ves. Unos momentos después. ¿Cómo te puedes conseguir? ¿Algo bien que te pongas, cachitón? Toma, toma, ponte esto. Mira, esto puedes conseguir. Ay, pero esto es de mujer. Ponte, ponte, toma una pantaloneta, cachitón. Muéve, muéve, cachitón. Ya ves por estar hecho el vacilo. Muéve, espera, espera. Bueno. Ay, cargí, vamos, vamos. Ya no quiero, no me vas a la mujer. Uy, ¿ahora cómo llego a la casa? Mira cómo me dejaron. Ya, cachitón, en duras. Por eso no consigues mujer vos, tú. No, jala, jala, vamos, jala. Ahí han dejado, no está la victoria. Muéve. Gracias.